Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Agenda Book 21, un espacio para el diseño, la tecnología y la producción de América Latina. La sociedad civil como protagonista de un futuro posible y vos como actor cultural del cambio. Agenda Book 21, tu espacio de participación. Agenda Book 21. Queridos amigos, les damos la bienvenida a Conexión Abierta. Ahora somos Agenda Book 21, tu programa del diseño, la tecnología y la producción de América Latina, auspiciado por la Cámara de Innovación Textil y Afines, como también la empresa Modernal, ModernSign y obviamente la Asociación Latinoamericana de Diseño. Y hoy estamos recibiendo, como ven ustedes en el estudio en streaming, a dos invitados especiales, que Paolo, como presidente de Aladi, les va a dar la formal bienvenida. Bienvenida. Eso de formal, son históricos momentos. Históricos, hemos recuperado 50 años casi de historia. Nos conocimos en el Jardín de Infantes. En Aladi Kit. No, no, no. Así que con Marcelo y con Juan es como si nos conociéramos de... De bebés. De bebés. Y eso que no vivimos nada. Así que le damos una gran bienvenida y realmente nosotros tenemos por costumbre, la primera parte del programa, hacer nuestros boletines y la segunda parte, recibir a los invitados. Y en esta ocasión, no es porque ustedes sean dos, sino que hemos decidido optar por el programa completo. Perfecto. Así que, bienvenido Marcelo, bienvenido Juan, por favor. Muchas gracias, Paolo. Un honor estar con vosotros aquí. Bueno, nos traen un aire fresco, no precisamente de Mar del Plata, de donde viene, o de España, que hace mucho calor, pero nos traen un aire fresco de diseño. ¿No es así? Bueno, lo intentamos. Hoy en día la fluidez de la comunicación es tan alta que estamos todos continuamente conectados y no hay grandes diferencias. Como tú sabes, si sales y te mueves un poco, los medios de comunicación han acelerado la información. Así que no hay grandes diferencias. No es que podamos, no sé, igual aportar alguna visión, algún punto de vista diferente. Pero a nivel, creo que informativo, estamos equiparados en este momento. Creo que en todo el mundo. Sí, pero los corazones palpitan distinto, ¿no es así, Juan? Depende de dónde. Claro, por eso. Desde qué punto del planeta se vea. Claro que sí. Y de con quién. En mi caso, el interés en el ámbito o el interés en el campo de la docencia de entender el diseño y el alcance que puede tener el diseño que está teniendo y que puede tener al futuro. Y sobre todo que las generaciones jóvenes, nos pasó en Mar del Plata, ¿no? De pronto, algo parecido a lo que cuenta Marcelo, ¿no? De pronto un chico en Mar del Plata ve la misma serie en Netflix que ve un chico que vive en Málaga y dice, aquí está pasando algo que no pasaba hace 30 años, ¿no? Y hay a veces pensamientos comunes o inquietudes similares. Posiblemente los escenarios sean distintos y eso aporte una visión más particular en las generaciones de uno u otro sitio, ¿no? Pero yo creo que el diseño es un elemento que está tomando una dimensión que posiblemente en las escuelas, bien tratado, pues anticipe en los próximos años otra manera de incorporarlo de forma mucho más eficaz posiblemente. O sea, este asunto de que si en las escuelas es bien tratado, ¿te refieres a la formación inferior o a las escuelas de diseño? Me refiero a la enseñanza universitaria. ¿Y a las escuelas de diseño? Bueno, pues nosotros pensamos en el camino previo. Ah, sí. Hacia abajo. De hablar de diseño, incursionar en la palabra diseño en la formación escolar a nivel primario o secundario, ¿no? Yo recuerdo que había un programa en Inglaterra de la BBC hace muchos años que hablaba de diseño para las escuelas primarias. Sí, hay algunos proyectos en este sentido y posiblemente, bueno, esto es ir río arriba en este caso, ¿no? Posiblemente es esa cultura que tiene que ver con una manera de entender, de pensar o con el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Y aquí igual exagero cuando digo que el diseño y la filosofía a veces guardan relaciones que son muy apropiadas, ¿no? Porque eso fomenta el pensamiento crítico en la medida en que un chico de 12 años se tiene que poner en el lugar del otro para entenderlo y para trabajar desde la cabeza del otro, porque es el proceso de servicio que hace un diseñador, ¿no? Y ahí hay una clave que es fundamental y si vamos río arriba y no formamos en las universidades en este desarrollo del pensamiento crítico, de la empatía y de entender para actuar y lo hacemos en primaria, eso que llevamos ganado, ¿no? Y posiblemente estemos generando visiones muy distintas y posibilitando cosas que ahora mismo evidentemente no están encima de la mesa, ¿no? Sí, lo veo que es todo un desafío, ¿no? Yo lo llamaría como una especie de diseño para niños, ¿no? Como poder, y niñas, por supuesto, de poder incorporar la cultura del diseño en otros estadios, digamos, de la formación, ¿no? No necesariamente llegar a la formación superior para estar hablando de diseño, ¿no? Sí existen en España algunas formaciones, dirían bachilleratos artísticos, en las cuales sí se incorporan asignaturas que tienen que ver con metodologías como Design Thinking, con procesos y metodologías propias de diseño y también existe lo que es, lo que así se llama una formación profesional que son una formación de dos años específica en un área, por ejemplo, no sé, formación profesional para fabricación digital, todo lo que es impresión 3D, corte, lasa, entonces son dos años que los chicos estudian con una formación, diría que muy buena, muy cercana a la empresa que les permite una inserción laboral, en algunos casos, mucho más rápida y mucho más certera que lo que ofrece la universidad, que la universidad después de cuatro años tiene un abanico mucho más amplio. Estos saben exactamente en qué área de la empresa se pueden incorporar y ya vienen, digamos, esa formación incorpora una formación en diseño, más corta porque son solo dos años, pero sería una especie de un técnico especializado. Una tecnicatura. Una tecnicatura. Vienen con la mochila cargada. Vienen ya así y después eso no impide que luego puedan completar su formación en un grado, llamamos grado así a las carreras, en un grado universitario. En mi caso, como ya te había comentado, imparto una serie de asignaturas en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Es una universidad de la orden jesuita, fundada en 1886 y bueno, tuve la oportunidad de plantearle al rector en 2014 la posibilidad de crear este grado en Ingeniería en Diseño Industrial. Son cuatro años y ya llevamos unos cuantos estudiantes formados trabajando en el mercado. Entran unos 60 estudiantes y saldrán por año unos 30, más o menos la mitad. Algunos la hacen en vez de cuatro años en un periodo un poquito mayor, pero al final van completando su formación. Es una universidad privada y ese es, digamos, uno de los de las facetas que ha tomado la formación en el diseño en España. Es decir, acercarse hacia la ingeniería. Es decir, el paraguas más grande que lo da en estos casos son universidades, como en mi caso la Universidad de Deusto, y en otras son, no sé, la Universidad Politécnica de Valencia, por ejemplo. Claro, con la Politécnica. Sí, o la Universidad Autónoma de Barcelona o la Politécnica de Madrid. Es decir, hay distintas universidades. Yo quería preguntarte, Marcelo, y también a Juan, ¿no? En esta mirada que tenemos sobre la pedagogía del diseño y la praxis profesional, el campo profesional de lo que sería el diario vivir de las empresas, está realmente en esa mistura de que podemos estar enseñando más allá de la facultad y de la formación profesional netamente de la academia. Y también se está involucrando la empresa para poder absorber a esa cantidad de chicos que de pronto están saliendo al mercado y que tienen, digamos, una formación para actividades que todavía no tenemos idea cuáles son. Porque es un desafío la tecnología y la puesta en valor de nuevas miradas que rompen con el paradigma que nos formamos nosotros. Bueno, la pregunta es compleja de resolver. Amén, hermanos. O sea, desde el punto de vista jesúntico. Voy a intentar trazar una línea. Es especialmente importante lo que estás comentando o estás señalando algo que es clave. Y muchas veces desde la perspectiva de la empresa voy a ser un poco radical en la expresión simplemente por acortar la conversación. A veces desde la perspectiva de la empresa yo trabajo en un proyecto en la oficina de transferencia de resultados de la investigación de la Universidad de Málaga y estoy pegado con una pierna, la tengo en las relaciones con las empresas y otra pierna en la actividad que tienen que hacer los investigadores. Y a veces uno entiende que las empresas piensan que el programa curricular debe hacerse en función de las necesidades de la empresa. A mí me parece que en parte sí. Pero a veces las necesidades de las empresas son puntuales y son específicas. Y entonces nos equivocamos si abordamos el proceso de enseñanza desde esa perspectiva, solo y exclusivamente. Si uno pone la pierna en el escenario de la docencia, a veces desde la docencia pensamos que las empresas lo que quieren es oportunismo y que nosotros tenemos que enseñar lo que creemos que es importante y ya veremos qué hacen con el conocimiento que tenemos. Creo que también nos equivocamos si pensamos así, ¿no? Posiblemente no nos equivoquemos si pensamos irradiantemente, no linealmente. No de la empresa a la escuela o de la escuela hacia el mercado con una mirada un tanto desconfiada, ¿no? Sino pensar irradiantemente. Lo que hacemos nosotros no afecta solamente a las empresas, afecta a la sociedad. Y por tanto tenemos que atender a la empresa, pero entendiendo el recorrido, la trayectoria que puede tener el desarrollo social en los próximos años. Y aquí es inevitable que parte de la visión de la formación que damos no esté alineada con lo que necesitan las empresas y que haya un aterrizaje de determinadas competencias y habilidades que sí puedan rentar y utilizar evidentemente las empresas y sea provechoso para el trabajador o para el chico egresado y también para la empresa, ¿no? Hay muchos modelos de este tipo. En España, por ejemplo, en las escuelas superiores de diseño y en las universidades hay programas de prácticas en empresas. Bueno, es una manera. Hay proyectos compartidos con empresas, ¿no? Hay distintos modelos, ¿no? A veces esos modelos son modelos donde el recorrido es corto y por tanto la experiencia no es lo suficientemente interesante o no cala suficientemente. Bueno, quien nos estaba hablando era Juan Aguilar, Málaga 1968, estoy bien con la edad, ¿no? Vamos bien, sí. Que cada uno saque el cálculo. Doctor, recibido en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, docente e investigador de la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga, promotor de proyecto académico CreativeLab.pro y coordinador de arte y diseño en el máster Liderazgo, Innovación y Emprendimiento, BAT. Qué interesante esto, ¿eh? Muy bien. Ha sido presidente de la Asociación Andaluz de Diseñadores y de la Red Española de Asociaciones de Diseño, que nos ha contado en la previa sus experiencias, que son realmente interesantes, dignas de un programa específico. Y ha liderado proyectos como la creación de los Premios de Diseño de Andalucía y del Tercero y Cuarto Encuentro Nacional de Asociación de Diseñadores, fundador, director... Caramba, ¿duerme este hombre? Bien. Así que, experto en Design Thinking en Andalucía y un gran tipo. ¿Está bien? Gracias por estar con nosotros. Hacemos lo que podemos. Se hace lo que se puede. Y si no, se compra esto. Y bueno, y ahora vamos a escuchar a Marcelo Leslavay, que después que hable, le contamos quién es. Muchas gracias, Pablo. Es un tipazo bar. Muchas gracias, Pablo. Bueno, respecto a la pregunta que habías lanzado, Cristina, yo estoy en la parte, digamos, final, donde Juan estaba hablando de ese aterrizaje, de cuando el estudiante llevó las prácticas en empresa, de unos cuantos estudiantes, unos 30, 40, más o menos, todos los cursos. Y ahí me encuentro lo que piden, digamos, las habilidades, las competencias que han adquirido los estudiantes en nuestros cuatro años, prácticamente, con las necesidades reales que tiene la empresa. Y bueno, vamos ajustando. Es decir, evidentemente que hay que dar solución a problemas sociales y que el diseño no tiene que estar estrictamente en función de las últimas máquinas que haya incorporado una empresa, ni tenemos que ir detrás, digamos, de esa formación específica o técnica que requiera. Pero creo que tratamos de ajustar los programas, los contenidos, para que lo que realmente la empresa esté necesitando tenga cabida, digamos, un perfil como el de un diseñador industrial, en nuestro caso. Entonces, creo que se va ajustando un poco solo, ¿no? Con el andar de nuestro propio grado. Y también las empresas que empiezan a entender, porque no siempre las empresas comprenden cuál es la tarea de un diseñador. En País Vasco, hasta hace muy poquito, éramos la única universidad que ofrecía formación en diseño. Entonces, se encontraban con quizás una mirada distinta, quizás, del diseño de la que teníamos nosotros. Entonces, hemos ido ajustando ambas partes, ¿no? De decir, no es un tema estético. El diseño no resuelve, no es como una parte de la sociedad o de los empresarios pueden entender, ¿no? Que te digan que quede, que sea vendible, no es eso. Que quede bonito. Que quede bonito, no va por ahí. Entonces, tuvimos que ir ajustando también que hay otros valores, otros principios que el diseño promueve de mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿no? Entonces, los productos son, de alguna manera, los mensajeros, los portadores de esos contenidos que tiene que tener un producto. Entonces, no siempre la primera relación que tiene una empresa con un estudiante de diseño en las prácticas es tan así, tan lineal. Hay que trabajar esa relación. Muy bien, bueno. Como escuchaban, Marcelo Leslavay, doctor en diseño por el Politécnico de Valencia, licenciado en diseño de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, nuestra querida Universidad Nacional de La Plata, precursora del diseño. En 1962, sí. En 1962, junto con la de Cuyo también. Exacto. Así que, en función de la primera egresada de diseño de la de Cuyo, es que establecimos el 24 de octubre, Día del Diseño en la Argentina. Así que, bueno, vive en España, hace actividades múltiples vinculadas al diseño, dirige su propio estudio, organizado de exposiciones de diseño español por el mundo entero, profesor investigador de la Universidad de Deusto en el Grado de Ingeniería en Diseño, nos lo acaba de explicar, miembro del Design Research Group, director, past director de experimenta. Sí, ese fue otro proyecto atractivo. Fantástica publicación, de la cual tengo publicada una entrevista que me hizo el amigo de Costa Rica. Ah, vale, vale, vale. ¿Sí? ¿Eh? Este, así que estoy muy, muy socio fundador de DIMAT, de la cual recibimos los boletines en la LARI. ¿Eh? ¿Y qué más? Bueno, premio Príncipe Felipe, la Excelencia, jurado, caramba, otro que no duerme de noche. Pero que se ha hecho una siesta para estar con nosotros. Bien, esperemos que con la visita de ustedes podamos desarrollar el deseado capítulo latinoamericano en España, ¿no? A LARI España. Sería fantástico, Pablo. Sería fantástico, podamos materializarlo. Y en esta visita a Mar del Plata, que Juan justamente comentó, ¿qué es lo que vieron de lo que vieron del diseño en Mar del Plata, por ejemplo, o de las perspectivas de lo que vieron en Buenos Aires en estos pocos días? ¿Cuál es la temperatura? Bueno, en Mar del Plata tuvimos una experiencia con los estudiantes y inauguramos dos exposiciones y realmente la actividad en Mar del Plata fue contarle a los chicos los proyectos en los que estamos o la actividad que estamos desarrollando, ¿no? De alguna forma para que ellos tuviesen en esa conferencia que dimos, en esa charla compartida, tuviesen una visión ampliada del conocimiento que ya tienen sobre el diseño y de los estudios que están recibiendo, ¿no? Y fue un poco el enfoque este, el que nos pidieron para traer una visión o una experiencia desde España de lo que estamos haciendo, de algunos aspectos que nos parecen interesantes del diseño, ¿no? Esto fue un poco lo que fuimos a hacer allí, ¿no? Mar del Plata, ciudad-puerto, que recibe el desembarco. De alguna manera. El desembarco nuestro. Claro, es... Claro, uno desembarca con nuevas ideas y genera también lo que llamamos nosotros el polo de acciones, ¿no? Entonces, como que prende también en la juventud esa necesidad de activar la pertenencia a las organizaciones. ¿Cómo ven esta situación en España respecto al compromiso de los jóvenes con las realidades institucionales? Con esta cosa de brindar tiempo propio a favor de otros. Bueno, bueno. Cristina ha venido afilada. Mira, allí los estudiantes tienen, digamos, una mentalidad bastante individualista, en general. Individualismo pragmático, lo dice Esteban Osamañi. Sí, exacto. Es resolver primero su propia situación. Hace cuatro años que estoy intentando poner en marcha una asociación de estudiantes en la facultad y al final parece que fuera mía y es de estudiante, ¿no? Es decir, veo que falta, no sé, debe ser a lo mejor un problema nuestro que hemos formado adolescentes o jóvenes con una visión muy mirando su propio ombligo, ¿no? No sé, no me siento especialmente orgulloso de esa fase, digamos, de promover la colaboración, la co-creación. Todo es muy colaborativo, pero llegado el momento de colaborar, lo que es mío es mío, ¿no? No sé si lo abro a todos los demás. Ya te digo, cuatro años que llevo peleando porque los estudiantes tomen las riendas de su propia asociación. Ahora sí encuentro, eso es lo que respecta a la profesión, pero sí encuentro que muchos estudiantes hacen un tema de lo que se llama voluntariado. Y el voluntariado puede ser acciones sociales de ayudar a inmigrantes, de ayudar a personas que están en una posición desfavorecida, mujeres maltratadas, violencia de género, quizás a través de organizaciones religiosas como Cáritas o algunas ONGs, pero, digamos, todavía lo que no es fácil encontrar sería lo que yo llamó el diseño para la innovación social. Es decir, vale, si tú eres diseñador, ¿cómo hacer con las herramientas que has adquirido que la sociedad mejore, ¿no? Es decir, darle herramientas a lo mejor a un inmigrante para que pueda, a través del diseño, poder, no sé, hacer... Sí, darle un proyecto, hacer la manufactura de algo y buscar la manera de que lo comercialice, de generar su propio, no sé, un ingreso para personas que están en una situación muy, muy delicada, allí también. Muchísima gente que está en una situación de falta de vivienda, de falta de alimentos, de lo que se llama pobreza energética. Es decir, lo que está pasando aquí es quizás un estadio superior, pero para que tengáis una idea, allí lo que se está hablando es de la argentinización de España. Es decir, vamos hacia este modelo, ¿no? Es decir, los capitales se agrupan y muchos que no entran dentro del sistema se quedan fuera. Es decir, eso es un poco lo que está pasando. Y el diseño, no veo que estemos especialmente involucrados en resolver eso. Esa es un poco mi opinión. No sé, Juan, ¿tú cómo lo ves eso? Creo que hay una cuestión que uno tiene que intentar que sea permanente en la actividad que uno hace. Y es que los desafíos no son retos que uno se plantea para resolverlos y cerrar un problema. El desafío es una manera de entender cómo enfrentarse a la realidad. Y, por tanto, si el desafío desaparece, el proyecto que uno inicia se va al traste. El desafío es permanente. Y creo que, de alguna manera, cuando la sociedad no empuja al compromiso... Hablamos, posiblemente nosotros seamos de generaciones en las que las circunstancias sociales empujaban al compromiso. Sí o sí. Hablo de España, ¿no? Cuando las circunstancias sociales no empujan al compromiso, ¿quién empuja al compromiso? Y a la toma de conciencia y a entender la importancia de esto en la gente joven. Yo, igual, exagero diciendo que, evidentemente, la sociedad en su conjunto, pero tiene un papel muy importante en la enseñanza, la pedagogía. Y la tenemos los docentes. Entre otros compromisos, la tenemos. Yo hay una cosa que decidí hacer hace unos años, porque esto me ocupaba mucho la cabeza. Me ocupaba la cabeza pensar que la actividad que uno hacía como docente era una actividad que era más trascendente de lo que uno pensaba. No por ponerla en valor, sino por fajarse uno más en la tarea y buscar recursos para poder mejorar esa situación. Y hace unos años yo tomé una decisión que tiene cierto punto de egoísmo, aunque parezca que no, que es sobreestimar a los estudiantes. Estoy harto de que los pedagogos, los enseñantes, hablemos desde la perspectiva de subestimar a los estudiantes. No son de la generación que fuimos nosotros. No tienen los compromisos que tenemos nosotros. Igual es cierto. No entro en este debate. ¿Por qué? Porque hay mucha de la realidad que plantea Marcelo. Pero yo decidí que mi actividad, una clave importante, tenía que ser sobreestimar a los estudiantes. Eso es un desafío permanente. Cuando tú sobreestimas, siempre queda algo más de lo que uno espera. Y si uno subestima, uno siempre está cabreado con el estudiante, porque le está pidiendo algo en un escenario que no está gestionando bien el pedagogo. Lo decidí hace unos años y pensé, los alumnos son capaces de convertir el aula en un laboratorio, de trabajar entendiendo que tienen unos compromisos que no es la de ser estudiante y aprobar, sino la de asumir un rol dentro del grupo de trabajo. Y por tanto, luego va a rendir cuenta, no al profesor, al resto de los compañeros, porque la parte que no hace un compañero la afecta al otro compañero. Y de alguna manera lo conviertes como una especie de, haces una especie de simulacro de escenario real, donde tienen que actuar como van a actuar en un colectivo social, como van a actuar en una empresa cuando tengan responsabilidades, como van a actuar en una asociación. Si estos escenarios no se construyen como simuladores en el ámbito de la enseñanza, ¿dónde los vamos a construir? Y creo que, de alguna manera, y posiblemente en la realidad española haya generado perfiles o generaciones que hoy pueden tener 20 años, a los que le cuesta entender el compromiso. Porque el compromiso es renunciar a algo. Y como padre, ¿no?, de un crío muy pequeñito, pero de un crío con 19 años, muchos de mis compañeros de generación tienen hijos con 19, 20, 21 años, y a veces hemos sobreatendido a las generaciones nuevas, ¿no? Y cuando uno sobreatiende a una generación nueva, lo estás haciendo en detrimento o lo estás haciendo ocultando realidades que está bien que un adolescente y un joven entiendan que existen. Y esas desigualdades sociales, está bien que un joven que vive en una situación de cierta estabilidad entienda que existen. Y que también depende de él, que esa realidad que no le toca, porque no está todos los días lidiando con esos chavales que están en otra situación, también dependen de él, porque forma parte de la sociedad donde él se puede permitir estudiar y donde se puede permitir tener un buen trabajo o tener una situación favorable. Y esto es muy complejo, creo que es muy complejo, y de alguna manera es algo inmaterial que está en el aire, ¿no? Pero creo que esto, de alguna manera, es una responsabilidad de todos, ¿no? Desde el ámbito de la pedagogía, desde el ámbito de la actividad profesional del diseño, ¿no? ¿Qué puede tener el diseño que uno piensa que a veces es el antídoto para un montón de cosas? Algo que es clave, ¿no? Y es que uno para diseñar tiene que entender la realidad donde va a trabajar o donde va a desarrollar ese producto o servicio. Y está obligado a comulgar con esa realidad y pensar a partir de esa realidad, no de la que uno tiene. En mi experiencia, coincido plenamente con lo que plantea Juan, los mejores proyectos que hemos tenido son los que planteamos un desafío al estudiante, desafíos reales, sea para una empresa, para una institución, para el tema que sea. Ese sobreestimar, no le había puesto ese término, pero me parece muy apropiado en el decirle, tú puedes hacerlo, tú eres capaz, tú tienes las herramientas para resolver un problema en una empresa. Y así he tenido casos concretos y ahora nos encontramos que, bueno, no sé, en inglés hay un término que de alguna manera lo define, que es el up to you. Al final, hazlo tú mismo, ¿no? Es decir, no estés preguntando, no sé, mira en internet, están todos los días, los chicos manejan redes sociales. Entonces, no sé, casos de proyectos que hemos dado en el que decirles, bueno, aquí tienes el problema que tiene la empresa, no estés pidiéndome continuamente mi opinión o por dónde tienes que seguir, no sé, tira tú para adelante y es una expresión un poco vulgar, pero así se dice, búscate la vida, tío, venga, ya espabila y búscate la vida. Es como mejor resultado está teniendo eso. Es decir, creo que lo que comenta Juan es que nosotros como padres, yo también tengo un chaval de 19 años, les hemos dado todo demasiado servido, masticado, todo muy preparado, no han tenido que resolver ningún desafío. Entonces, cuando se los planteas, tienen, los chicos te sorprende, ¿no? Cómo pueden resolverlo. Y mucho es también de aprender del compañero, de igual, lo que se llama el peer-to-peer, de igual, igual, no del profesor, sino en horizontal, que lo que tú decías, Pablo, ese era un poco el modelo que teníamos en La Plata, ¿no? Había un gran laboratorio y ahí aprendíamos del que estaba en el proyecto de graduación con el que sabía usar un aerógrafo, que estaba, es decir, estamos tratando de fomentar ese intercambio de conocimientos y que realmente dan muy buenos resultados. El último ha sido en un proyecto de plantear una branding y arquitectura de marca para una serie de empresas en el País Vasco que respondieran a distintos problemas que está habiendo, ¿no? De sostenibilidad, de lo que llamamos cómo se están digitalizando todas las empresas, bueno, una serie de fenómenos. Y nos ha pasado en cuatro o cinco empresas que las soluciones que dieron los estudiantes eran realmente brillantes. En una es para el periódico El Correo, que es un periódico grande, de mucha difusión, que cuando vieron el proyecto pidieron reunir a todo ese grupo de estudiantes que lo había presentado con el director general. Y fue una reunión, digamos, prácticamente se paró la empresa, querían 15 directivos de ese periódico escuchar a cuatro estudiantes. Es decir, qué pensaban de la comunicación, por qué no leían periódicos en papel. Es decir, ellos como gestores, como CEOs de una empresa, veían que lo que estaban haciendo no lo leían. Y estos chicos le estaban diciendo las claves de lo que tenían que hacer con 20 años. Es decir, hay que confiar. Es un pensamiento lateral, ¿verdad? Esto que dices del periódico es una muletilla de mis conferencias. Antes empiezo preguntando, ¿quién leyó el periódico hoy? Sí. No lo leen. No, no encuentro. No lo leen. No encuentro. Yo recuerdo una intervención en México que había salido un proyecto del gobierno para apoyar el diseño. Era ese día. Y entonces, ¿quién le... Ah, ustedes nos enteraron que a partir de hoy tienen este proyecto de apoyo a nivel nacional? Ah, bueno. Pero, a ver. Yo no sé descargar tanto la responsabilidad si nosotros los hemos cuidado o no cuidado. Creo que son los resultados. Nuestros padres hicieron algo con nosotros y nosotros hemos hecho lo que pudimos hacer con los nuestros. Nosotros lo que queremos es transferir nuestras propias imágenes y eso es bastante conflictivo. Yo soy más amante del donde fuere, sabes lo que vienes. Y este desafío del día a día, eso sí, enseñar el desafío. Y el desafío no es perder. Yo creo que el desafío es ganar. O sea, es el porcentaje que hablábamos en la birrería, en la cervecería, que al final tomamos agua mineral, pero nos miraban todos con aire, digamos... Gente seria. Sí. Estos tipos de dónde salieron tomando agua mineral en la cervecería. Alguien pidió hasta un mate con leche, con lo cual a la camarera se le pararon los pelos sin shampoo. Pero de todas formas, este análisis de llegar a una propuesta del 100% y en realidad lo que vale es el 40%. Y levantarse de la mesa consiguiendo que ese 40%, que es el que queríamos efectivamente que se aprobara, no nos importa haber cedido el 60% que era de utilería. Este reto ganado normal. Jorge Wagensberg murió hace pocos años y es un filósofo y un teórico de la creatividad maravilloso. Tiene algunas publicaciones, una teoría de la creatividad, que es muy interesante. Comenta algo que a mí me parece clave. Él plantea que en las escuelas desde primaria es conveniente enseñar a los niños en base a las paradojas. La paradoja como una herramienta para entender el mundo y para actuar sobre el mundo, no solamente para entenderlo. Y explica de una manera muy clara cómo muchas veces los programas curriculares y la enseñanza lo que están es procurando evitar las paradojas para entender o asimilar el conocimiento. Y lo que están es quitándole la matriz, en este caso, y la clave da igual en cualquier profesión. Yo creo que cuando hablamos de diseño, de alguna manera estamos hablando de algo que recorre casi como fugazmente cualquier sector de actividad productiva. Y por tanto estamos afectando a muchos colectivos y a muchos profesionales de empresas o de sectores de actividad muy distintos. En los creatives le hacemos una cosa, que es reunir a 50 estudiantes donde casi nunca hay más de dos de la misma titulación. Y es muy alucinante ver a un chico concretamente en una mesa, no se me olvidará, un chico de criminología, un chico de filosofía, una chica arquitecta y un médico. Y era muy alucinante verlo porque cuando planteamos un desafío, que lo desafío que planteamos en esos creatives la es Málaga 2040. ¿No qué hacemos hoy? Imaginemos, porque eso de pronto establece una paradoja. O sea, yo puedo actuar sobre la lógica de hoy, pero si me planteas dentro de 20 años, ya no hay lógica en los 20 años que me estás poniendo por delante. Y por tanto trabajo sobre una paradoja. Es muy alucinante ver como el chico de criminología, que cuando está con otros chicos de criminología, piensa que sabe poco, porque está en un territorio donde otros tienen el mismo conocimiento, cuando se junta con otros compañeros que no son de su titulación, hace el esfuerzo por aportar de su conocimiento al resto, porque sabe que el resto no entiende de su materia. Y él es el transmisor de esa materia. Entonces cuando tú un chico de una titulación lo sacas de esa titulación y lo pones en otro macetero distinto, ese chico tiene que poner en juego su conocimiento. Y ahí es capaz de desarrollarlo de una manera distinta que cuando lo desarrolla con sus congéneres de formación en este caso. No creo que hay muchas estrategias, muchas recursos y estrategias que están en la pedagogía, pero que están en la práctica del diseño. Del diseño como un estado mental. Hace años escuchaba un estribillo de una canción de Miguel Río. Miguel Río tiene un estribillo muy chulo, una canción que dice que el blues es un estado mental. Y yo le decía un poco a los estudiantes esto. El diseño es como un estado mental, una manera de posicionarte y de entender que la disciplina lo es en la medida en que utiliza, por cierto, recursos y estrategias que no son del diseño. Esto es muy importante. El aprendizaje basado en problemas en las primeras universidades de medicina en Estados Unidos, instauraron una manera de actuar sobre el problema cuando empezaron a trabajar con cadáveres. Y ya no era el conocimiento de la disciplina, era la actuación sobre el problema. Y esto viene del principio, de esos primeros ensayos que se hicieron del ABP, de la aprendizaje basado en problemas, en estas universidades del ámbito de la medicina. Nosotros hemos tomado muchas metodologías. Y el design thinking no es otra cosa que recurriera a una estrategia que han utilizado muchas disciplinas. La medicina, la psicología, a mí a veces me molesta. Me molesta cuando los diseñadores hablamos del design thinking como la solución para el resto de las profesiones. Y creo que es un error. Nosotros hemos tomado también esa visión. Es una interacción, digamos, de pensamiento lateral. Y acá tengo una pregunta que me surge de lo que estás comentando de el cadáver. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad invisibiliza la pobreza para evitar que las profesiones se hagan responsables de ese cambio. Hoy nos estás poniendo en un jaque mate roque continuamente. Es que tienen una mente privilegiada como para estar conversando esto. No somos dueños de la verdad. Simplemente somos observadores de ese problema. ¿No lo podés repetir de luego? Sí. O sea, la sociedad invisibiliza a los pobres, no los mira. No hacemos contacto visual. Quizás no tenemos ese compromiso desde las profesiones para lograr que esa interacción de mirar el cadáver nos comprometa más allá del voluntariado. Porque ese es el punto que me parece a mí que es clave con lo que dijo Marcelo y con lo que estuviste hablando vos. La gente es voluntaria porque tiene lástima al otro. Pero no hace nada para resolverlo. Porque piensa que no depende de él. Este es un problema de las sociedades que creen que las estructuras se construyen en departamentos estancos. Hace años una conversación con una psicóloga me dibujó tres círculos concéntricos y me dijo en el círculo del centro está lo que depende de ti. En el segundo círculo está lo que no depende de ti pero tú puedes influir. De alguna manera puedes actuar. En el tercer círculo está lo que no depende de ti. A veces tenemos tendencia a pensar que uno tiene que estar en lo que depende de uno. Yo soy diseñador, en mi profesión eso que estás comentando no me toca. No, posiblemente tú dices que no te toca porque no te interesa. Si te interesa dejas de pensar que eres un diseñador. Esto nos ha pasado muchas veces. Porque prefieres darte a entender que no te interesa. Exactamente. Entonces tiene un poco que ver con esto que creo que tú estás formulando, Cristina. De alguna manera a veces uno piensa que eso no depende de uno porque cambiar la realidad social del que está dos puntos por debajo de ti depende del Estado a quien tú le has delegado o depende del que tiene más que tú o depende de un organismo que no está haciendo lo que le toca pero no depende de ti. Y esto lo que hace es que uno se descomprometa de algo que posiblemente es cierto que no dependa exclusivamente de uno pero que uno pueda actuar ahí es algo que uno se puede proponer como principio. Y esto sí creo sí creo y estoy convencido a veces no sé cómo hacerlo sí creo que la enseñanza desde primaria y la formación es clave porque donde la sociedad no marca una realidad que te obliga a entender algo lo tiene que marcar la enseñanza para que tomemos conciencia en este caso. Cristina, yo creo que lo que tú planteas es el fallo del sistema es decir, esto no funciona no funciona en muchos aspectos en la energía en los medios de comunicación y las cosas feas que genera este propio sistema de alguna manera se crean muros para no verlos es decir, yo creo que sí que existe un compromiso sobre todo en profesiones proyectuales como las nuestras es decir, nuestras profesiones son optimistas optimistas de por sí no sé, ahí estoy viendo Aladi 32 es decir, estamos hablando de 10 años vista es decir, tenemos que ser positivos de ver que esos futuros escenarios que nosotros vamos a construir van a mejorar la calidad de vida de las personas cuando vemos gente que no cumple que el sistema no ha resuelto eso es como que lo tapamos es decir, sí, vale hemos fallado un poco y hay parte de la sociedad que no alcanzó los escalones que teníamos previsto el maquillaje lo maquillamos el Joe de Truman que decimos en España es decir, vale tapamos todo, listo y aquí no pasa nada y seguimos comprando consumiendo gastando energía es decir, hoy en día mi preocupación en España es el tema de la sostenibilidad es decir, lo que estamos consumiendo hemos desbordado digamos lo que comemos el agua que utilizamos en casa es decir, a veces viene alguna persona de otro país y te dicen pero el agua del váter del inodoro que estás usando es agua potable sí, es agua potable y decir, a lo mejor viene gente de otros países no sé, de África que lo tenemos ahí al lado y que dicen joder, nosotros tenemos que recorrer nuestro pueblo tiene que recorrer kilómetros para tener un cubo de agua y tú lo usas para limpiar el váter es decir, hay cosas que no funcionan en España tiramos 31 kilos de alimentos por año por persona justamente ahora ha salido una nueva ley en la cual está prohibido tirar alimentos es decir no puede ser es un fallo del sistema venimos de Mar del Plata de un espeto corrido ¿sabes lo que es? y todo esto que sobró ¿qué hacéis con esto? y lo tenemos que tirar entonces, no sé te da una angustia dices vale, en Argentina hay gente que la está pasando mal ¿no? y por qué no esto es una cosa que se dice que hay que ponerle en bandejas separadas para que las personas retiren ese alimento porque el tema es que con los contagios puede existir este tema de que la pandemia se incremente en función de que otorgamos la posibilidad de que alguien acceda a un alimento que otro por ahí contaminó entonces es una contaminación masiva diseñadores utilicemos el diseño para crear esos contenidores pero la pregunta que me hago ¿por qué tiene que haber una ley que prohíba? esto a mí me causa o sea ¿cómo es posible que el padre Estado porque el padre Estado tenga que decirnos prohibido ¿cómo es que no lo podemos hacer desde lo interno? desde lo interno desde lo interno yo creo que la actuación es esa más que la prohibición bueno pero Pablo la reflexión interna de cada uno de los 47 48 millones de personas que vivimos en España no dio para eso no dio para eso no tapamos como dice Cristina tapamos toda esa gente que no tiene recursos no tiene medios lo tapamos y seguimos tirando la comida por un lado y tapando al otro que la necesitaba eso es lo que pasa cuando creo que a lo mejor si el diseño tiene las herramientas para poder hacer ese trasvase esa transferencia a través de de sistemas no sé hay muchísimos profesionales que podrían estar haciendo involucrados en una solución inclusive desde la comunicación misma tal cual desde una campaña de comunicación entonces aprovijamos una campaña de comunicación en un sector de la provincia diciendo denuncie los hechos delictivos porque la gente se queja pero no va a hacer la denuncia hicimos unos afiches denuncie denuncie tome su protagonismo de denunciar la gente le cuesta mucho ser protagonista de exponerse ese es el tema creo que el trabajo de diseño es desnudar a la gente para que se exponga también mira Pablo el problema al que nos enfrentamos cuando regresemos a España después del verano tan fuerte que se está viviendo con mucho calor una hora de calor va a venir una ola de mucho frío pero lo digo con el doble sentido no hay energía no vamos a poder encender las calderas la calefacción es decir si Alemania estamos ajustando la imagen porque así están en cuadro así se ven bien gracias si Alemania están diciendo que va a haber restricciones en la calefacción en el agua es decir Alemania es el país económicamente más potente de Europa es decir no creo que Alemania pase frío y nosotros en España estemos tirados en un sofá con 25 grados de temperatura lo veo muy difícil es decir el frío a partir del 24 de febrero de 2022 llegó a toda Europa es decir aquí hubo un punto de inflexión por de pronto para Europa es decir Europa está en guerra aunque nadie lo quiera reconocer está en guerra y no hay alimentos no tienen que darle de comer a los animales a los animales no tienen no hay pienso lo que comen los cerdos las vacas no hay no viene el gas de Rusia no viene el petróleo es decir esto es la tormenta perfecta el cambio climático ha hecho que la cosecha sea pésima en toda Europa es decir una situación complicada que está haciendo gran parte de la sociedad lo mismo que tú decías mirando para otro lado es como que ahora estamos allí de vacaciones y Marbella y playa y los chicos disfrutando de las vacaciones y nos vamos a pegar un sopapo tremendo pero tremendo cuando empecemos a trabajar y no funcionen las cosas porque no va a haber electricidad no va a haber agua y la situación va a ser complicada entonces no quiero ser pesimista almacenar el calor almacenar el calor almacenar el calor actual para usarlo en el invierno en el invierno que gran desafío si es una situación complicada que se está viviendo a nivel mundial aquí estamos lejos parece que la guerra de Ucrania son 14 15 mil kilómetros y esto se tomó como también un factor político por la inserción de la Argentina en ciertos momentos que se considera al país no a la gestión digamos política que esa es la realidad de lo que sería el diseño de las políticas en realidad lo que se considera siempre se miró a la Argentina como un espacio a través del cual se podía realmente penetrar estrategias de penetración como llama Paolo al tema de incorporar políticas en el resto de América Latina entonces hay como esa preocupación también de ver para dónde va la Argentina porque en función de eso el castillo de Naipes se cae en dos lados se cae por todos lados entonces lamentablemente no hay digamos una política diplomática que genere una visión de lo que le está pasando a Europa para prever una acción menos dolorosa aquí en América Latina una cosa es echar culpas ajenas y otra cosa es asumir responsabilidades para prever o sea estamos frente a una crisis energética local muy muy fuerte derivada de una no asumir los reales costos de la energía de lo que cuesta hacer las cosas o sea manejas políticamente el precio para quedar bien y eso no es el punto hay otra cuestión y es que lo que pensamos que podía funcionar y que para algunos países era era la mejor fórmula porque incluso era más barato que otro sistema no funciona es que a veces las cosas son dramáticamente simples no funcionan los modelos instaurados que nos han llevado a una sociedad del bienestar han dejado de funcionar y ya no mantienen una sociedad del bienestar los recursos las estrategias las metodologías lo que los países han construido para cierto nivel o cierto estatus ya no funciona tan simple como eso ¿cuál es el problema? que pensar en la alternativa a veces a veces a veces es una cosa tan compleja que simplemente creo sinceramente que no sabemos cómo hacerlo o si sabemos cómo hacerlo la solución supone una revolución de tal calibre es temerosa exactamente que posiblemente el resultado sea peor que quedarse paralizado y yo sí creo que estamos en una situación en la que se está produciendo esto sin que nadie sepa que se está produciendo y una especie de shock a lo largo de la historia ha pasado muchas veces a veces pensamos que nosotros estamos viviendo un momento histórico le podemos preguntar a nuestros abuelos el momento histórico de mis abuelos posiblemente fue mucho más histórico que el que yo estoy viviendo en España entonces realmente ¿cuál es la solución? muchas veces la solución pasa por colegiar por ser capaz de que colectivos muy diversos entes muy diversos sean capaces de intentar sentarse frente a frente porque de otra manera no se puede hacer ya con intereses con intereses particulares de unos países contra otros los viejos recursos ya no sirven para esto ¿tenemos alternativas? no habrá que pensarla y cómo pensarla es un ejercicio complejo porque cualquier paso que demos estamos importurando a alguien estamos molestando a alguien y creo que estamos en una situación de parálisis en la que esa visión de hacia dónde andar y cómo y sin perder de vista a los miembros de la familia esto es como una familia decidamos las vacaciones con el niño menor con el niño mayor con la abuela que se viene y con los papás porque así conseguiremos que a lo mejor un día de las vacaciones de cada uno de la familia sea un día feliz para todos todos los días pero es la única manera y si no la familia no se puede ir de vacaciones conjuntamente porque algunos no lo van a pasar bien en ningún momento ¿no? si la mandamos a la abuela antes o si no la llevamos eso también quiero comentarles que Alejandra nos manda un cariñoso saludo y abrazo para ustedes dice que es un placer haber generado este encuentro este intercambio que ha sido la promotora de este encuentro exactamente además también nos están escuchando los estudiantes de la carrera de diseño y sobre todo en la parte de diseño inclusivo de arquitectura diseño de interiores y también tenemos la gente de Crespo que es nuestro Ceprodi que está regresando entre ríos hoy tuvo un encuentro en Costa Salguero por una feria de madera con Paolo y están comentando vamos escuchando el programa de regreso entre ríos Silvio en el ómnibus con los alumnos con el estudiante así que estamos haciéndoles compañía en el andar que no es un dato menor como construimos caminos espacios como viaja la información a partir justamente de la coordinación de acciones conjuntas que nos dan las instituciones esto creo que es digamos un mensaje que podemos estar de alguna manera todos recorriendo yo creo que lo que nos está pasando es un poco lo que como docentes tanto Juan en la Universidad de Málago como a mí en la Universidad de Houston de darle a nuestros estudiantes resolver un desafío que yo creo que hoy en día la realidad nos plantea a todos un desafío a ver muchachos muchachas que hacemos con esto porque o se queda la abuela o llevamos a los niños o la bicicleta o los patines acá todo no entra todo no entra es decir hay que buscar un equilibrio porque lo que decía Juan tocas una cosita de un lado y se te caen tres por otro la caja mágica que hemos inventado para sobrevivir y cuidarnos nuestros propios miedos nos está explotando en la mano de una manera tremenda nosotros en España yo llevo 34 años de una mejora paulatina de calidad de vida de mejora de mejora continua mejora continua hasta ahora que ha habido llegamos a una como una meseta y explotó un 10% de inflación anual y no tenemos las herramientas para combatir ese 10% nosotros tenemos 64% de inflación si querés te prestamos un poco nos queda un minuto del programa para ir cerrando digamos esta agradabilísima charla que nos ha permitido también como disparador pensar en forma conjunta y los invitamos a todos los miembros de las instituciones de Aladi a que pensemos juntos a que aprovechemos esta oportunidad que nos brinda también Punto Club a través de Caita que vamos a estar festejando con ustedes el día del amigo que para nosotros es un placer así que este intercambio que estamos generando también en nuestras instituciones va a generar estos puntos de encuentro de consenso y obviamente esta apertura que creo que Paolo fundamentalmente dice España se une a la Argentina en un tramo conjunto se une a Latinoamérica y estaba pensando el tema del próximo trabajo es la familia Aladi se va de vacaciones a ver cómo vamos todos a ver qué dicen como tema como tema del año muchísimas muchísimas gracias Juan Marcelo de corazón por estar con nosotros merita otros programas ¿cuándo se van? nos vamos bueno Juan el sábado 23 y yo me quedo hasta el 16 de agosto así que tengo unos días más vamos a tratar de combinar para hacer una conclusión y bueno el viernes que viene podemos invitarlos a que vengan al programa de vuelta un placer nosotros encantados así que bueno muy agradecidos así que podemos hacer hay segunda vuelta queridos amigos así que nos vamos a ver el día 22 de julio con los invitados del día de hoy ya está el consenso hecho gracias a Mika nuestra operadora una divina total nuestra princesa nórdica así que este como siempre decimos somos Agenda Bus 21 en conexión abierta donde vos estás comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio pero